¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien y no mal y pues bueno, en el vídeo de hoy, después de muchísimo tiempo, por fin vamos a hablar acerca del nuevo evento de Sonic Prime, una información también acerca de Super Sonic y el por qué muchos personajes han desaparecido, así que quédate porque este vídeo va a estar algo curioso. Y pues bueno amigos, como ustedes verán, yo estoy aquí en, digamos por así decirlo, la base, el lobby de Metal City, pero bueno, ustedes se darán cuenta de que no aparece cierto personaje, sí, miren y ustedes dirán, bueno, probablemente se fue al baño, no, gente, miren aquí. Y no gente, tampoco es el único, sino que aquí tampoco aparece Rose, miren, ¿dónde está mami Rose? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo, bueno, también desapareció y es que no solamente Rose, sino que también Big, es que literalmente también agarraron a Tails a viador, lo secuestraron, no puede ser gente, están secuestrando a todos. Qué curioso que todavía esté aquí un personaje que es Tails mecánico, bueno, a Tails mecánico no lo quiere nadie. Dios mío, hay un perro que está ladrando. Y miren también aquí que en el mundo número 3 tampoco está Knuckles, lo secuestraron también, ay Dios mío, gente, pareciera que todos se fueron a Latinoamérica, o sea. Y pues bueno gente, por lo que tengo entendido es que sí, vamos a tener un evento de Sonic Prime, sí, exactamente, vamos a tener un evento de Sonic Prime. Verán, no sé si ustedes saben, pero la nueva serie parece que Eggman está jugando con unos cristales, unos cristales los cuales, si no estoy muy mal, creo que Eggman con esos cristales controla el tiempo, es algo bastante curioso. Y entonces Sonic es enviado a distintas líneas del tiempo, entonces, a ver, no sé por qué necesariamente tuvieron que desaparecer todos, yo no lo veí necesario, pero es como una especie de conspiración. No sé muy bien qué tiene que ver, pero bueno, en el caso, no importa si se han perdido, a nosotros igualmente no nos importa mucho. Así que van a volver, van a volver, y este evento aparece el 10, sí, porque el 10 vamos a tener en Sonic Speed Simulator un capítulo, o sea, el primer capítulo, el primer estreno de Sonic Prime. Exactamente, vamos a tener a Sonic Prime antes de que salga en Netflix, o sea, una locura. Pero ojo, no sabemos si ese capítulo va a estar en inglés o en español, ¿ok? Así que quiero que estén pendientes con eso, o sea, no se desilusionen si ese capítulo sale en mágicamente inglés y es como, ay, Dios mío. No sé, no sé ni siquiera qué significa Hello, y ahora tengo que ver el primer capítulo de Sonic Prime en inglés. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Y bueno, amigos, les voy a ir pasando las fechas aquí de todos y cada uno de los eventos que vamos a tener. Miren, aquí verán, en el primer lugar tenemos el 10 de diciembre, vamos a tener ya el evento de Sonic Prime. Recuerden, Sonic Prime se viene el 10 de diciembre, o sea, que probablemente un día antes tengamos algo, una versión de prueba en el servidor de pruebas. Estaría bastante bueno, pero bueno, el caso. Estas son las fechas, entre comillas, porque esta es una de las personas más fiables que saca información acerca de Sonic Speed Simulator. Así que tómenlo con, a ver, no con pinzas, pero tómenlo como un 70% de verdad. El 17 de diciembre vamos a tener el evento de RB Battles, pero ojo, estos dos eventos, el de Sonic Prime y el de RB Battles, están en conjunto con el de Navidad. Es algo que dicen que es bastante extraño, o sea, ¿por qué vas a juntar dos eventos con el de Navidad? Bueno, es que no da tiempo, pero bueno, debe ser porque básicamente no les da tiempo, o sea, los creadores están súper atareados y tienen muchas cosas por hacer, entonces, bueno, los comprendo. Están metiendo dos eventos en una sola semana, eso está bastante raro, nunca habíamos tenido algo así. El 24 de diciembre vamos a tener la parte final de Navidad, o sea, ya la parte 3, o sea, que vamos a tener una skin bastante buena el 24, esa puede ser la de Sonic Classic Sonic Elfo. Oh, esa skin me encanta, tenemos que tener esa skin, todos, absolutamente todos nosotros. Y pues bueno, ese sería el calendario de lo que va a suceder en este mes de diciembre. Está bastante bueno lo de Sonic Prime, es bastante bueno porque le están dando muchísima más seriedad al juego de Sonic Speed Simulator. O sea, eso está bastante genial, o sea, eso está bastante asombroso porque entonces SEGA le pone más cariño al juego y al ponerle más cariño al juego, pues, nos dan mejores cosas y mejores personajes. Y otra cosa con respecto a Super Sonic, la cosa es que últimamente los desarrolladores han estado nombrando muchísimo a Super Sonic. Sí, en estos días han estado nombrando muchísimo, desde Allen hasta este desarrollador que está aquí que se llama Ascendant. O sea, estos desarrolladores han estado hablando muchísimo de Super Sonic. De hecho, se pusieron a hablar de Super Sonic acerca de que si salía, probablemente Super Sonic gaste anillos. Sí, como en los juegos originales de Sonic, o sea, ustedes saben que cuando se transforman en Super Sonic, en cualquier juego oficial de Sonic, los anillos se van desgastando, ¿no? Ustedes saben eso, se van desgastando, por ejemplo, son 50 anillos, de los 50 pasa a 49, 48, 47 y así. Eso nos indica algo, o sea, Super Sonic va a tener esa debilidad, se nos van a gastar los anillos, pero ¿cuánto? ¿Van a ser 100? ¿Van a ser 1000? ¿Van a ser un millón por cada 10 minutos? ¿Qué sabemos? O sea, no sabemos muy bien. Y ojo, esto nos puede decir algo, esto no puede ser un skin, esto puede ser una transformación. Esta puede ser la primera transformación de todo el juego. La primera transformación de todo el juego. Nah, gente, eso sería re épico. Y ojo, esto me recuerda muchísimo a Sonic Lobo cuando salió, que los creadores comenzaban a hablar mucho acerca de Sonic Lobo, de Dark Gaia. Era... Y era lógico, 2 más 2, 4. Y salió, obviamente, Sonic Lobo. O sea, y ahora han comenzado a hablar muchísimo de Super Sonic. Y han estado dando muchísimas referencias a Super Sonic, lo cual está bastante curioso. Y por cierto, estoy grabando con suscriptores. O sea, cada vez que me muevo, se mueven todos para acá. Y pues bueno, he estado viendo también bastantes creadores estadounidenses, o sea, gringos, y han estado diciendo que Super Sonic se acerca más de lo que creemos. A ver, ahora no estoy con mucha fe acerca de Super Sonic, pero bueno, todavía sigue la llama. Todavía sigue la llama de seguir pensando que Sonic, o bueno, Super Sonic puede llegar. Así que todavía no voy a perder la fe hasta que llegue el 31 de diciembre, ¿ok? Super Sonic ya está 100% confirmado, eso ya lo sabemos todos. El caso es cuándo va a llegar. Y bueno, esto es un avance muy bueno porque ahora ya sabemos que si Super Sonic aparece, todos estos anillos se van a desgastar. Y es bastante bueno porque ya Super Sonic tiene bastante seriedad en el fandom de Sonic Speed Simulator. Y pues bueno, gente, en resumen, ya tenemos todas las fechas confirmadas de lo que vamos a tener en diciembre. O sea, el cronograma. Y tenemos una nueva información de Super Sonic. O sea, que este diciembre va a estar bastante bueno. Así que procura disfrutar muchísimo este diciembre. Pásala muy bien como la estoy pasando yo y varias de mis amistades, de mis amigos, ¿ok? Y pues bueno, amigos, ya. Me despego aquí con todos estos cracks que me están siguiendo por cada vez que me muevo del mapa. Eso está bastante raro, nunca me había pasado. Pero bueno, el caso. Sin nada más que decir, yo les estaré informando cualquier cosa que aparezca reciente de Sonic Speed Simulator. Recuerden, ¿ok? El día se viene el nuevo capítulo de Sonic Prime. Así que no sabemos cómo va a salir. Yo tampoco sé muy bien cómo va a salir. Pero bueno, supuestamente ellos se arreglarán. Y pues bueno, ya. Me despido, de verdad. Y nos vemos para el próximo video. Y por cierto, antes de despedirme, ven aquí todos en el chat. Ven aquí todos en el chat. Bueno, ya, gente. Nos vemos y chau. Bye. Suscríbanse.